No hay nadie allí, otra vez que cuando estaba Sorbana estaba muy triste Pobre chispa, no tiene chispa, no tiene cariño Y no decía Payares que hacía teatro underground y se tiraba al piso del pecho Con la tierra en el pecho y no sé qué hacía esta Griselda Siciliani ¿Ah sí? Dijo Payares que él la admiraba Porque de jovencita hacía esas cosas, ¿viste? Esas cosas tipo de La Guarda, Furia del Vels, esas cosas raras Como hacen los del Cirque de Soleil Que dice que se tiraba, había tierra en el piso Y ella se tiraba al piso y ponía los pechos en la tierra y qué sé yo qué hacía Uy, quiste algo de arañamba tierna el otro día Eso dijo él, él dijo eso de la Siciliani O sea que es una tipa de abajo Nunca va a ser una Marilyn Monroe, Susana Jiménez, Moria o algo Es media rastrera Es oportunista y es, ¿viste que cuando empezó a trabajar con Adrián Suárez lo levantó? ¿Y vos te diste cuenta que Araceli cuando empezó con los puentes de Madison conflictivo y todo? Que sí, que Arana, que no, que Arana, qué sé yo De golpe apareció lo de Sugar y le cagó el espectáculo, ¿entendés? Porque antes era todo el mundo hablaba de puentes de Madison Y de golpe apareció la otra como de la nada Y como le hizo con el marido, le hizo con el show Pero, ¿quién viene? Si siempre está vacío Cuando pasábamos antes estaba vacío en la calle Sí Lo de la de Madison están en la plaza Dice que va gente ahí, el de Araceli Dice que va gente ahí, el de Araceli